Orestes, evidentemente de toda enorme trayectoria de autos que fabricaste y categorías nacionales e internacionales, tanto la gente como nosotros, hiciste dos autos que para la Argentina fueron dos emblemas. Uno fue el Fórmula 5000 que mandaste a Estados Unidos y el otro fue la temporada internacional con el Berta LR que tuve la suerte de estar en la tribuna y bueno, la gente se volvía loca. Pero contanos cómo empezaron esos dos proyectos y por qué ninguno de los dos después en el tiempo tuvo continuidad. Bueno, no recuerdo en este momento bien cómo empezaron esos proyectos, pero el del Sport Prototipo comenzó en Europa en un viaje que habíamos hecho con Fangio y con Peralta Ramos, para alquilar autos para la temporada argentina y cuando estábamos allá empezaron entre los dos, entre Fangio y Patricio, entre ellos a empujarme a que hiciera un auto yo. Yo les decía que no, que no estaba en condiciones de hacerlo, pero bueno, tanto me insistieron que finalmente me convencieron ellos de que podía hacerlo y me dediqué a eso, hice ese auto con el cual, si bien tuvimos problemas de roturas y eso, el auto fue un auto muy rápido que hizo que me conocieran en el mundo del automovilismo. Perdona, 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 ese Sport Prototipo empezó, empezaste con un motor Cosworth V8 o ya salió el motor que vos desarrollaste íntegramente? No, empezó con el Cosworth V8 porque cuando Juan Manuel y Patricio me metieron en el tema este de hacer ese auto, fue tres meses antes de la temporada internacional en Buenos Aires y entonces la única manera de hacer un auto era conseguir un motor y conseguir piezas para irlo armando, entonces yo apunté hacia el motor Cosworth, a pesar de que todo el mundo me decía que yo estaba loco, que ese motor no servía para un Sport Prototipo, por sus condiciones de funcionamiento, pero yo dije bueno, le haré los cambios necesarios para que se adapte a un auto de Sport Prototipo. Así que arranqué de esa manera, después fui por diferentes fabricantes de piezas para autos, por decir frenos, piezas de suspensión, cosas que me iban haciendo falta y compré de diferentes marcas lo necesario de lo que a mí me iba gustando para hacer mi propio auto, pero fue una cosa muy rápida, tres meses desde que empezó la idea hasta que tuvimos el auto en la pista, por supuesto también así eran los problemas y las roturas y lo que se desarmaba, pero una cosa fue cierta que el auto fue muy rápido.